Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les comparto esta página que también tiene inteligencia artificial para crear nuestras diapositivas en pocos minutos, casi al instante. La diferencia es que también podremos descargarlas para PowerPoint y trabajarlas también con Google Slides de forma automática, cambiar los diseños. Y si lo tuyo es falta de tiempo, pues acá te vas a ahorrar un montón de tiempo. Es muy sencilla de utilizar. Simplemente colocamos Let's Go y vamos a dar clic en este resultado de búsqueda. Nos vamos a loguear. Simplemente nos registramos en la parte derecha superior, seleccionamos la cuenta con la cual deseamos registrarnos y damos confirmar. Ya estamos listos para empezar a utilizar la inteligencia artificial. Acá seleccionamos educación o simplemente negocios, marketing, medicina o multiusos. O si deseas hacer infografías, le damos clic en infografías y damos guardar. En la parte superior tendríamos algunos íconos que nos van a permitir afinar un poco más nuestra búsqueda. Entonces, tenemos las recientes. Acá se nos muestran las plantillas que recientemente han sido usadas por otros usuarios. Si deseamos utilizarlas, simplemente vamos revisando, vamos pasando cada una de estas diapositivas y miramos si el diseño es pertinente o no de acuerdo a nuestros objetivos o a lo que queremos realizar. Entonces, simplemente es cuestión de deslizar y revisar cada una de ellas. Entonces, vamos pasando. También podríamos mirar las más populares. Damos clic en populares y aquí se nos van a mostrar las mejores presentaciones del mes de mayo. Vamos a mirar. Aquí podríamos revisar clases preparadas. Entonces, también si deseamos sobre alguna tarea específica o algún tema específico, podemos revisar aquí algunas temáticas. Pero también podríamos generar nuestra propia presentación de acuerdo a este nuevo ícono que dice probar con inteligencia artificial. Entonces, yo le voy a probar con inteligencia artificial. Le doy clic y voy a decirle que voy hacia allá. Voy a incluir el tema. Entonces, puede ser los ecosistemas. Entonces, ecosistemas. Elijo aquí el estilo. Entonces, quiero este estilo. Está profesional, minimalista, elegante, geométrica, simple. Bueno, voy a elegir esta abstracta y le doy generar presentación. Aquí podría revisar el tono. Bueno, quiero un tono creativo. Y le doy generar presentación. Entonces, ahí automáticamente me va a generar sobre el tema que yo he seleccionado. El tema sería los ecosistemas, pero podría ser cualquier otro tema. Voy a seleccionar uso personal. Y ahí ya se está creando la presentación sobre los ecosistemas. Entonces, vamos a esperar algunos minutos y ya nuestra presentación estará lista para utilizarla. Y en pocos minutos ya está lista nuestra presentación. Vamos a revisar qué habría sobre este tema. Me dice, me da un posible título. Explorando la magia de la naturaleza. Descubre los secretos de los ecosistemas. Vamos a pasar a la siguiente. Nos dice, explorando la magia de la naturaleza. Seguimos explorando. ¿Qué son los ecosistemas? Me los define. La importancia de la biodiversidad. La interconexión de los seres vivos. La importancia de la conservación. Y una conclusión. Entonces, aquí tendría ya mi presentación con inteligencia artificial. Podría revisar un poco de las plantillas. Entonces, podría revisar las plantillas. Podría cambiar el tipo de letra. También agregar elementos. Incluir fotografías o videos. Y descargar. Entonces, aquí en la parte derecha superior. Podría descargar la presentación. Entonces, simplemente le doy descargar. Y me da varias opciones. Me dice PNG en JPG o en PDF. Entonces, yo selecciono PDF. Le doy descargar. Y también me va a permitir descargar esta presentación. Automáticamente en PDF. Vamos a abrir nuestra presentación. Se muestra en el archivo. Ahí podemos copiar. Mandar ese archivo. Y aquí ya tenemos nuestra presentación en PDF. Si así lo deseamos. Que son los ecosistemas. La importancia de la biodiversidad. Vamos a seleccionar una de las tendencias de búsqueda. En este caso, es la inteligencia artificial. Simplemente voy a dar clip sobre este tipo de plantillas. Voy a seleccionar esta plantilla. Y entonces, doy clip en descargar. Y me pide que seleccione entre Google Slides y PowerPoint. Voy a iniciar con Google Slides. Entonces, ahí me dice que si deseo una copia de este documento. Le voy a decir que sí. Que hacer una copia en Google Slides. Y ya se va a abrir automáticamente en Google. Todo lo que yo realice de la edición se va a quedar guardado automáticamente. Entonces, acá simplemente voy dando clip sobre cada diapositiva. Y voy cambiando si deseo cambiar el diseño. Vamos a revisar qué habría. Entonces, dice que la inteligencia artificial. Tipos de inteligencia artificial. Principales usos de la inteligencia artificial. Ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Ahí me define qué es la inteligencia artificial. Luego me salen los tipos de inteligencia artificial. Máquinas reactivas. Memoria limitada. Teoría de la mente. Autoconciencia. Principales usos de la inteligencia artificial. Entonces, nos salen ahí los principales usos. Las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Y podríamos ir revisando cada una de estas diapositivas. En la parte derecha superior, simplemente damos clic para poder compartir esta presentación. Seleccionamos el correo electrónico. Simplemente aquí copiamos el enlace. Damos clic hecho. Y con el enlace vamos a poder enviar este tipo de presentación a cualquier persona a través de cualquier red social. También vamos a poder descargarla en archivo. Simplemente decimos descargar. Y nos da varias opciones. PowerPoint, en documentos, PDF, en texto normal, en imagen. Y, bueno, muchas alternativas que podríamos utilizar. Aquí también se presentan algunos temas. Y podríamos cambiar ese tema. Fíjense que solamente es cuestión de ir revisando, ir escudriñando cada una de estas utilidades que nos ofrece Google Slides. Y Flash, esa misma presentación que teníamos en Google Slides, ahora la tenemos en PowerPoint. Acá vamos a poder insertar, agregar nuevos diseños, transiciones, animaciones y todo lo que conoces sobre el uso de PowerPoint. Vamos a revisar un poco para que ustedes se den cuenta que es la misma presentación. Tenemos el índice, la definición que es inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial, los principales usos de esta inteligencia, las ventajas y también las desventajas. Entonces, es de bastante ayuda. Fíjense que aquí ya tendríamos bastantes diapositivas. Prácticamente 44 diapositivas que nos van a permitir hacer nuestra tarea un poco más fácil. Bueno, espero que esta herramienta haya sido de tu agrado. Si no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte, ya que estaré compartiendo mucho material sobre esta nueva era. La inteligencia artificial. Así es que ya estamos preparados para que esta inteligencia permee nuestras prácticas educativas para que podamos llevarla al aula de clase. Nos vemos en un próximo video.